La Dirección de Transporte del Municipio dispuso que a partir de esta semana se siga trabajando al igual que la semana anterior, desde el lunes hasta el viernes de 14 a 18 en el Centro de Emisión de Licencias. Esto significa que aquellos ciudadanos que de pronto quieran iniciar el trámite, quieran hacer una renovación, un duplicado, etc., se puedan acercar hasta el Centro Nacional de Emisión de Licencias para requerir el trámite. A la vez, también se está haciendo el cobro del canon a aquellos trabajadores del volante que abonan mensualmente su obligación con el municipio. El horario es de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Es una modalidad que hemos tomado debido a la amplia demanda que hay en este periodo vacacional respecto del tema de la tramitación de las licencias y, bueno, por ello hemos implementado esta modalidad. Y vamos a continuar por esta semana. ¿Cómo ha sido la respuesta de los vecinos? ¿Se han acercado el jueves y viernes pasados? Sí, la semana pasada tuvimos bastante demanda y en el día de ayer, inclusive, aproximadamente 30 solicitudes. Así que esto está dando una respuesta, digamos, a aquellos ciudadanos que de pronto se ven imposibilitados de gestionar el trámite o al menos de acelerarlo, porque ya, digamos, esta es una etapa inicial. No obstante eso, digamos, está todo dispuesto para la emisión de la certificación del Senat, que es cuando inician el trámite, se abona 150 pesos, y después la entrega de licencias, que a veces quedan inconclusas en la mañana, la podemos entregar a la tarde. Y, bueno, el tema de ver los duplicados para la gente, ver renovaciones, y el trámite de orientación, que fundamentalmente mucha gente a veces pregunta, bueno, ¿cómo es el trámite ahora? El trámite también lo pueden hacer online, es decir, pero lo ideal es que se acerquen hasta el municipio. ¿Cuál es el trámite que más se está demandando en esta época? En esta época el tema de las renovaciones, ¿sí? Y, bueno, eventualmente el tema de copias de duplicados de licencias que han sido extraviadas. Pero, fundamentalmente, el tema de renovaciones de licencias. ¿Qué es el trámite?